La ingeniera Viviana González, coordinadora Zonal 7 del ECU-911, se dirigió a la ciudadanía para dar explicaciones sobre la polémica del uso de una ambulancia que presta servicios al Ministerio de Salud Pública. Estas fueron sus declaraciones. Muy buenos días. En la cual pudimos observar unas declaraciones en cuanto a una ambulancia que prestaba servicios para el Ministerio de Salud Pública. Esta ambulancia se llama o tiene nombre Oro Salud, es una ambulancia privada que el Ministerio de Salud Pública la articuló al ECU-911 para el servicio de la ciudadanía. Lo que me sorprende es escuchar, no sé si el nuevo gerente no tiene conocimiento, de cómo se realizan los convenios de atención prehospitalaria con el Ministerio de Salud Pública. A lo mejor no lo sabe, pero me llamó mucho la atención que indicó que estaba al servicio del ECU-911. Y también que nosotros debíamos de responder por esa ambulancia. Como ustedes tienen conocimiento, pues nuestra misión de servicio, nuestro modelo de gestión es de coordinar las emergencias que se dan en todo el territorio ecuatoriano de una manera oportuna. Todas las llamadas que ingresan por la línea del 911 y también todas las emergencias que podemos visualizar mediante la videovigilancia, mediante el monitoreo de nuestras cámaras. ¡Gracias! ¡Gracias!